Si estás pensando en comprarte un televisor para este año 2023 has llegado al lugar indicado ya que el día de hoy te vengo a presentar 5 maravillosos televisores calidad-precio los cuales valen mucho pero mucho la pena, tiene buena pantalla, un buen tamaño y en sí unas características bastante bastante llamativas por su rango de precio además de mencionarte los 5 televisores te diré algunas claves para que puedas elegir un buen televisor y no quede defraudado con la compra si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí, le doy la bienvenida a este canal Analista Tech un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí, comencemos elegir un buen televisor es algo demasiado importante ya que esto no dura mucho más tiempo que un teléfono celular entonces, digamos que hay diferentes tipos de pantalla acá les voy a hablar primero en las cosas que debemos de fijarnos y luego le hablaré acerca de 5 televisores que yo personalmente recomiendo y en sí debemos de fijarnos obviamente en el tamaño del televisor cuántas pulgadas tiene el televisor personalmente me parece que un promedio estándar un buen tamaño serían unas 43 pulgadas me parece como el tamaño ideal esto también ya depende del gusto y de las necesidades del usuario del cliente además existen dos tipos de pantalla que serían las pantallas LED, LCD como le quieran decir y las pantallas OLED personalmente me gustan más las pantallas OLED porque tiene unos colores más profundos tiene unos negros más profundos entonces la calidad de la imagen va a ser mucho mejor además les recomiendo que la pantalla venga con certificación HDR10 y si es posible HDR10 Plus ya que así vamos a tener unos mejores colores y unos mejores contrastes además les recomiendo que venga con certificación Dolby Vision y si es posible con alguna certificación como Dolby Amos en el sonido para que así puedas disfrutar del buen contenido multimedia que es para lo que uno compra un televisor también debes de fijarte en algo que es demasiado pero demasiado importante que sería el sistema operativo ya que el sistema operativo nos dice o nos define si vamos a poder descargar más aplicaciones que aplicaciones vamos a utilizar y qué tan intuitivo es el sistema por ejemplo los que yo más recomiendo sería el sistema operativo del GIGIWEI OS también el sistema operativo de Samsung y también Android TV serían como sistemas operativos demasiado excelentes después de haber hablado un poco acerca de lo que debes de fijarte al momento de comprar un televisor vamos con los 5 mejores televisores relación calidad precio y empezamos con un televisor de Xiaomi si así como escucharon muchas personas no saben que Xiaomi también fabrica televisores y en este caso les vengo a recomendar el Xiaomi TV P1E un televisor bastante pero bastante llamativo que a pesar de que sea del año 2021 tiene un tamaño de 43 pulgadas es una pantalla LED es 4K y viene con HDR10 me parece una pantalla estupenda además viene con Android TV que como les dije es un buen sistema operativo le vas a poder descargar bastante aplicaciones incluso para muchos es el más completo porque le permite descargar incluso APK y además el mando de este control va a ser por voz obviamente también lo vas a poder manejar manual si así lo deseas además como les comentaba viene con Dolby Audio y me faltó decirles que también deben de fijarte en qué puerto de entrada trae el televisor ya si trae HDMI, si viene con Bluetooth, si viene con puerto para conectar un cable a internet que sería el cable Ethernet entonces tú estas cositas es bastante importante analizarlas y este televisor de Xiaomi se puede conectar a internet y obviamente también a Bluetooth viene con 3 puertos HDMI 1.2.0 y 2 puertos HDMI 1.4 además viene con puerto Ethernet y un puerto de salida óptica de audio digital y 2 puertos USB 2.0 en sí es un televisor bastante completo bastante llamativo que se puede conseguir a un precio bastante pero bastante bueno incluso por menos de los 300 dólares que sería un precio bastante eficaz por este televisor en segundo lugar tenemos cualquier televisor del LG de 43 pulgadas me parece que el LG tiene los mejores televisores y especial los del tamaño de 43 pulgadas son muy llamativos pero en este caso hablaremos acerca del LG 43UQ76906LE que como ustedes están viendo en pantalla se consigue alrededor de los 400 dólares con un tamaño de 43 pulgadas pantalla LED con resolución 4K y viene con soporte HDR10 Pro y algunos modos para cine y para juegos en sí es un televisor bastante bueno este televisor del LG también tiene 3 HDMI 2.0 2 puertos USB 2.0 conexión Ethernet una salida de audio digital óptica y un ya 3.5 milímetros un conector ahí para audífonos para cosas que tú le quieras conectar también viene con Bluetooth y se puede conectar a internet ya sea por el cable Ethernet o por Wi-Fi en tercer lugar nos encontramos con un televisor de Samsung de 50 pulgadas que es un televisor muy pero muy llamativo específicamente el Samsung UE50AU7025KXXC el cual se consigue alrededor de los 400 dólares que es un televisor con características muy buenas como lo ves una pantalla LED de 50 pulgadas resolución 4K con soporte para HDR10 y HDR10 Plus además viene con sonido Dolby Digital Plus y recordemos que el sistema operativo de Samsung en los televisores es Tizen que me parece muy intuitivo a muchas personas no y además recordemos que tiene 3 salidas HDMI 2.0 un puerto USB 2.0 puerto para cable de internet o sea Ethernet también tenemos Bluetooth salida RF tenemos Wi-Fi tenemos salida de audio digital óptica y es compatible con Alexa y con el asistente de Google y en el puesto número 4 tenemos un televisor de Samsung específicamente el Samsung QE65Q70TXXC un televisor de 65 pulgadas con pantalla LED a 4K con retroiluminación es un televisor ya mucho más costoso el cual se eleva casi hasta los 900 dólares pero es un televisor con una mejor calidad de pantalla además el tamaño es más grande recordemos que el sistema operativo es Tizen 6.5 y además viene con un procesador de Quantum el cual va a hacer que corra demasiado rápido recordemos que también viene la pantalla con certificación HDR10 y HDR10 Plus y además es un panel de 10 bits por lo tanto la pantalla es estupenda además cabe recalcar que tenemos todos los puertos necesarios como es el soporte HDMI 2.1 además vamos a poderlo utilizar para videojuegos o conectar alguna consola al tener una baja latencia y ya en el quinto y último lugar tenemos el televisor diría yo más calidad-precio pero también es un televisor bastante pero bastante costoso estando por encima de los 1100 dólares pero es un televisor muy pero muy bueno y es del G específicamente el G OLE de 55 pulgadas C2 el cual tiene un panel OLE 4K UHD y el panel también es de 10 bits al igual que el anterior de Samsung recordemos que viene con HDR10 Dolby Vision y una tecnología la cual se llama HLG Pro recordemos que el sistema operativo es WOS 2.2 la cual sería como su última actualización y también viene con todos los puertos necesarios para conectar consolas incluso como la Playstation 5 o la Xbox Series X en sí es un televisor bastante bueno me parece muy completo y tiene colores muy pero muy buenos al tener una pantalla OLE bueno familia espero este video les haya gustado acerca de estos 5 televisores calidad-precio que el precio sea acorde a sus características así me parece que estos 5 televisores tienen buena pantalla que es lo importante en un televisor tienen las conexiones importantes además tienen sonido aceptable y si buscas una mejor calidad de sonido pues ahí le puedes conectar una barra de sonido estos 5 televisores son recomendables en un próximo video de seguro hablaré acerca de los peores televisores o acerca de los peores sistemas operativos para televisores familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista Tech chao chao chau 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 chau